El primer premio es mío El primer premio es mío Bueno, ya esta es la final Aquí van por 100 dólares Así que debe estar bueno Debe estar bueno este pico a pico Voy a disfrutarlo ahí Saludos a Mayra Morales 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 Sigan disfrutando este mismo pico Estamos en la final de este concurso de trabajadores Sé que en esta conferencia Sé que en esta conferencia He brillado como un sol Porque he perdido control El primer premio es mi amor por el mundo Yo no entiendo en segundo Es el primer premio es mío Es el primer premio es mío Es el primer premio es mío Yo no entiendo en segundo premio es mío Yo no entiendo en segundo premio es mío En la final de este Russell ¡Gracias! Soy trovador competente Soy trovador competente Muy bueno y de calidad Y Roberto, mi humildad No es ventaja aquí al frente Yo soy como el sol Caliente Que hoy abraza tu plantillo Y como no me desvío Aunque en esto yo soy nuevo El segundo no me llevo Ese primer premio es mío El segundo no me llevo Ese primer premio es mío ¡Gracias! ¡Gracias! Para alcanzar ese premio Hay que demostrar más casta Jonathan porque no basta con entretener al gremio No es estar como un bohemio No es que estar como un bohemio Y con un verso vacío Si muestras más casta con entretener al gremio Si muestras más poderío ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Yo no busco entretener Yo no busco entretener A esta gente que está aquí Yo quiero enseñarte a ti A que aprendas a perder Demostrando mi poder Soy un piquirre bravillo Hoy yo bebo de este río Tú mueres en tu desierto Por eso mismo Roberto Este es el primer Para Dios mío Por eso mismo Roberto Este es el primer Para Dios mío ¡Suscríbete! 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 ¡Así, han echado esto, ya está las ambas de uno de los motivos! 27 aprobadores que hacen un público excelente dense un fuerte aplauso a todos Yauco cumpliendo 121 años y está aquí con esta edición de festivales de aprobadores dentro del festival de Capel Yauco aquí está Tata Gómez la presidenta y parte de los equipos del trabajo, gracias a ellos fuerte aplauso del comision realizador comision realizador gracias al doctor Tamariel Bermúdez que nos dio 1.200 dólares para el primer lugar gasolina que nos dio 800 dólares a la gente de Yauco operativo de la gente de Yauco Yauco a la gente de Periquea mucho más hospital todavía, café Yauco y la cooperativa de seguros múltiples vamos a llamar vamos a llamar el cuarto lugar con un premio de 400 dólares desde Villano, Puerto Rico y en medio del soberano Cristo me dio a mí un talento y mira me voy bien contento porque yo vine arrancado la musa la musa me ha despertado porque esto me entretiene y todavía soy un nene que improvisar no le asusta y si a Yauco esto le gusta regreso el año que viene 400 dólares para Harold Frank ¿cuánto lugar? ¿cuánto lugar? ¿cuánto lugar? con la bendición de Dios con la bendición de Dios desde público vale la pena cantar a mí gracias bueno yo quiero traer la frente a Roberto Silva de San Lorenzo y a Jonathan Colón de los María fuerza 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 para ambos uno de ellos es el ganador de la noche de hoy se llama 1200 dólares y sale como campeón de este periodo vamos a llamar vamos a llamar los dos hijos a los hijos yo no me acuerdo de la mayoría pero en la pausa más fuerte se lo va a ganar el ganador vamos a ir con otros de la mayoría 1200 dólares que le han sido con la bendición de Dios vamos a traer un año de los 200 dólares a Roberto Silva de San Lorenzo la verdad esto es muy grato, la flora tiene altitud y con esa juventud hay bolíngas pa' buen rato. Yo improvisando, besando, la bésima linda y fina, y la flora campesina, la tengo pa' muy de almas, parece que al final me faltó la salina. Señora y señores, y aquí está, desde el vecino Pueblo de la María, Jonathan Colón, el campeón 2017, 1.200 dólares. Lo de lo lai, lo de lo lai, lo de lo lai, lo de lo lai, no lo puedo ni creer, no lo puedo ni creer, y hasta a Roberto Benzí, y a esta gente que está aquí, yo les quiero agradecer. Como no pude perder, dominé en este plan mío, con rima y sin desvío, y a todos mis hermanos, porque en el Pueblo de Aucano es el primer premio mío. En el Pueblo de Aucano es el primer premio mío. Lo de lo lai, 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 aquí hay buenos probadores, aquí hay buenos probadores, ustedes ya están viendo, pero sigan aplaudiendo porque ya están los mejores, por estos alrededores, yo veo amistades mías, que lleguen esos tres días, y aunque haya seco o llueve, los espero el 19, por allá por las marías, los espero el 19, por allá por las marías. Muchas gracias. Gracias.